La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha pedido de urgencia medidas de fomento de la confianza para intentar reducir las tensiones en el Mar Negro. Tras el reciente enfrentamiento entre un buque de guerra británico y fuerzas rusas cerca de la península de Crimea la semana pasada, hoy martes 29 de junio, la secretaria general de la OSCE, Elga Schmidt, exigió en Viena que todas las partes deben mostrar la mayor transparencia posible sobre sus actividades militares, con el fin de evitar errores que podrían salir muy caros para la humanidad. Schmidt alertó que cualquiera de estos incidentes puede salirse de control y provocar una confrontación catastrófica. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores sueca y actual presidenta de la OSCE, Ann Linde, también expresó su preocupación por la situación en Ucrania y el Mar Negro. Dijo que en estos últimos días se han producido acontecimientos preocupantes y con un número creciente de violaciones del alto al fuego, retórica agresiva y actividad militar inusual por parte de los países miembros de la OTAN y Rusia, incluidas restricciones de acceso a partes del Mar Negro. Y mientras la secretaria general y la presidente de la OSCE alertaban sobre la situación en el Mar Negro, Rusia ponía a prueba sus defensas aéreas en la península de Crimea en vista de las maniobras navales realizadas conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y otros estados de la OTAN en el Mar Negro. Según informó este martes el servicio de prensa del Distrito Militar Sur, en el ejercicio participaron pilotos de unidades de la Flota del Mar Negro y de la Fuerza Aérea Rusa e involucró a 20 aviones de combate y helicópteros. El ejercicio también probó la preparación de las divisiones de defensa aérea S-400 y el sistema de misiles de defensa aérea Pantsir. Mientras que el lunes 28 de junio comenzaron las maniobras Sea Breeze de dos semanas en el noroeste del Mar Negro, en las cuales participarán soldados y marineros de Ucrania, Estados Unidos y unos 30 países más. Moscú ve este ejercicio como un riesgo para la seguridad y pidió a Estados Unidos que lo cancelara, sin obtener ninguna respuesta desde Washington. Por lo que ha comenzado a poner a prueba las defensas aéreas rusas en Crimea, con el objetivo de demostrar una vez más la preparación para el combate. Ucrania por su parte continúa exigiendo la devolución de la península y se queja de que Rusia ha convertido el territorio en una fortaleza. Si te agradó este vídeo ya sabes regálanos un like, si tienes algo que aportar comenta y en forma de buen gesto, comparte.